hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y esta tiene que ver con el danés kevin magnusen bueno como ustedes saben que de magnusen va a sustituir a fernando alonso en los test de los últimos test de la pretemporada 2015 la fórmula 1 como sabemos termina oficialmente en el próximo 1 de marzo esta semana este 1 de marzo termina los terminan los test de pretemporada la fórmula 1 y como sabemos como lo confirmó mclaren el danés kevin magnusen quien corrió la temporada anterior con mclaren será el sustituto de fernando alonso para esos días para o sea para estos días de los últimos test de pretemporada la fórmula 1 y hoy miércoles el español dejó su dejó el hospital y además se fue rumbo a casa para recuperarse ese fue fernando alonso y y a partir de mañana magnusen se subirá al mp4 30 y bueno le deseo suerte a este piloto para qué para qué tenga para para que sea más veloz y cosas y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo chao cambio y fuera